En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que Jesús Cristo es el dirigente social que más admira y respeta por su entrega a favor de los desposeídos. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos, es Jesús Cristo. Que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo y lo crucificaron. Y también por eso me identifico mucho con el Papa Francisco. Tras los dichos del presidente de México, la senadora Lili Tellez criticó las palabras expresadas sobre Jesús Cristo. En su cuenta de Twitter escribió, Admira a Jesucristo, pero se parece al diablo. Jesucristo multiplicó los panes para los pobres, curó a los enfermos y resucitó muertos. AMLO multiplicó la miseria para los pobres, la muerte a los enfermos y la pérdida violenta de las vidas, indicó Tellez en otro mensaje. A ese presidente que vive en un palacio le voy a llevar jabón sote para que se lave la bocota, agregó la senadora por su honora.